1967 fue un año trágico para los vuelos espaciales en ambos bandos de lo que en ese momento era una batalla geopolítica por las tierras altas del espacio. Enero había visto la muerte de tres astronautas estadounidenses durante una prueba de su nave espacial. En abril, un cosmonauta soviético murió cuando el paracaídas de su nave de reentrada no se despegó al final de una misión inaugural. El 9 de noviembre, los medios de comunicación se reunieron a unos 5 kilómetros del complejo de lanzamiento 39 en el centro espacial Kennedy para transmitir el primer lanzamiento del cohete más nuevo y más grande de los Estados Unidos, el Saturno 5. Aunque ya habían presenciado el lanzamiento de muchas misiones desde la costa de Florida, no estaban preparados para lo que estaba a punto de ocurrir. Tan pronto como el oficial de asuntos públicos llegó al 9 en su cuenta regresiva, anunció, se inicia la secuencia de encendido. En la base del cohete de 110 metros de altura, cinco gigantescos motores F-1 cobraron vida al hacer girar sus turbobombas. Cada bomba, con una potencia de 53.000 caballos, estaba a punto de extraer queroseno y oxígeno líquido de dos tanques gigantes a una velocidad de más de 2,5 toneladas por segundo e inyectarlos en una cámara de combustión contigua. La presión en la línea de combustible aumentó rápidamente y al hacerlo explotó un cartucho para liberar una sustancia química que reaccionaría con el oxígeno líquido y aseguraría el comienzo de la combustión. Con solo un segundo restante en la cuenta atrás, los cinco motores llevaron a cabo su tarea de producir casi 60 gigavatios de energía y, por lo tanto, suficiente empuje para elevar el vehículo de 3.000 toneladas al cielo. Cuando el Saturno 5 comenzó a elevarse, las tremendas ondas de presión causadas por los F-1 atravesaron los matorrales de Florida, tardando unos 15 segundos en llegar al cuerpo de prensa y comenzar su asalto a los periodistas. Aquí el edificio tiembla, gritó Walter Cronkite en la cabina de CEBS. Nuestro edificio está temblando, el rugido es tremendo. Esta gran ventana de vidrio está temblando y la estamos teniendo que sujetar con nuestras propias manos. Mira cómo se va el cohete, Dios mío. Y ese es el legado del cohete Saturno 5. No solo llevó repetidamente a los humanos a la luna, sino que lo hizo con estilo. Su rugido visceral se podía escuchar en todo el estado de Florida cada vez que se lanzaba. Una experiencia inolvidable para los millones que la presenciaron. Y yo os voy a explicar cómo lo hizo. Astrofriki La historia de Saturno 5 tiene sus raíces en la primera mitad del siglo XX, cuando floreció el interés por los cohetes en las naciones avanzadas, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Alemania. Fue alimentado por un aumento en el conocimiento científico y una capacidad tecnológica acelerada. Mientras que los pensadores militares veían el cohete como un medio para proyectar poder físico, otros lo veían como la clave del sueño de los viajes espaciales. Estos objetivos opuestos, la destrucción y la exploración, crearían para siempre una tensión palpable en el mundo de los cohetes. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, las naciones ganadoras se quedaron con el botín tecnológico de la guerra. Al mismo tiempo, muchos ingenieros de Penemund se dieron cuenta de que sus conocimientos y habilidades serían de gran interés para las potencias aliadas. Un gran grupo, liderado por Werner von Braun, decidió que Estados Unidos era la mejor opción y por tanto se las arregló para entregarse al ejército estadounidense en lugar de arriesgarse con los soviéticos. Durante los años siguientes, Operación Paperclip traspasó a 127 miembros seleccionados del equipo de von Braun junto con sus familias a los Estados Unidos. Inicialmente, el equipo de cohetes alemán se instaló en Fort Bliss, en Texas, mientras ayudaba al ejército de los Estados Unidos con las pruebas de los V-2 capturados en White Sands, en Nuevo México. En 1949, el grupo se trasladó a Huntsville, en Alabama. Se estaba volviendo claro que los poderosos cohetes derivados del V-2 podrían transportar armas nucleares a distancias muy largas y el ejército de los Estados Unidos estaba ansioso por utilizar el conocimiento acumulado por los alemanes en este campo. Redstone y Júpiter Bajo la dirección de von Braun, el equipo de Huntsville se encargó del diseño y la construcción de un misil de cosecha propia, el Redstone. Esta fue esencialmente una versión mejorada del V-2. Utilizaba el mismo combustible, con depósitos más grandes y un motor mejorado suministrado por Rocketdyne, una división de la North American Aviation. Al igual que el V-2, estaba dirigido por paletas que actuaban dentro del escape del motor, junto con paletas montadas en las aletas aerodinámicas. Chrysler fue el contratista principal de este misil tierra a tierra de corto alcance. El Redstone voló por primera vez el 20 de agosto de 1953 y después de una serie de vuelos de desarrollo, se declaró operativo en el 55. Fue desplegado como portador de armas nucleares tácticas en Alemania Occidental hasta 1964. Alrededor de este tiempo, el desarrollo de los cohetes militares de Estados Unidos comenzó a divergir a medida que la Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolló sus propios cohetes, Thor y Atlas. Las lecciones tecnológicas básicas sobre cohetería se habían aprendido y se estaban difundiendo por toda la base industrial militar. Mientras tanto, el ejército y la marina comenzaron un proyecto conjunto para transformar el Redstone en un misil de alcance medio. Lo llamaron Júpiter y voló por primera vez el 1 de marzo de 1957. Luego se desplegaron misiles Júpiter en Europa y Turquía hasta 1963. Año geofísico internacional. Con la llegada del año geofísico internacional en 1957, las fuerzas estadounidenses propusieron el lanzamiento de un satélite como parte de la contribución de la nación a ese esfuerzo científico. Sin embargo, para minimizar la percepción de que era un programa militar, se seleccionó un plan del Laboratorio de Investigación Naval. Rediseñaría un cohete sonda, el Viking, agregando etapas que lo convertirían en un vehículo, el Vanguard, capaz de poner en órbita un satélite muy pequeño. Mientras tanto, la Unión Soviética había estado ocupada desarrollando misiles basados en la ingeniería alemana. Puesto que sus armas nucleares eran sustancialmente más pesadas que las de Estados Unidos, se vio obligada a diseñar misiles que eran mucho más poderosos que los americanos. Esto se convirtió en una clara ventaja cuando también decidieron lanzar un satélite para el año geofísico internacional. Tenían acceso a cohetes muy capaces que se podían convertir fácilmente en lanzadores espaciales. La mayor parte de Occidente veía a los soviéticos como una potencia militar tecnológicamente atrasada. Así que imagínate la sorpresa cuando de repente y sin avisar, el 4 de octubre de 1957 ponen en órbita Sputnik. Gracias a este hito histórico, la Unión Soviética no solo ganó prestigio internacional, sino que también provocó un enorme cambio en la dirección que llevaba el programa de cohetería de Estados Unidos. En respuesta al éxito soviético, el laboratorio de investigación naval intentó hacer despegar su vanguard y el evento se emitió en directo por televisión para que todo el mundo lo viera. El vanguard demostró sus increíbles capacidades para cagarla. El lanzamiento fue un fracaso espectacular. Estados Unidos se cubrió de vergüenza cuando incluso su propia prensa se burló de su incapacidad para igualar a sus rivales. Sin embargo, Von Braun tenía una solución lista y esperando. Júpiter C y Juno 1 Werner Von Braun siempre tuvo un ojo puesto en el vuelo espacial. Aunque es cierto que diseñó el V-2 para que los nazis bombardearan Londres y los misiles Reston y Júpiter para cortarle el rollo a los soviéticos en la Europa de la posguerra. Pero aún así, no es de extrañar que fuera él quien formulase la propuesta al ejército de los Estados Unidos para el satélite e hizo todo lo posible para darle un giro no militar. En apoyo del programa para construir el misil de medio alcance Júpiter se diseñó un vehículo llamado Júpiter C. Aunque estaba basado en el Reston usó un combustible nuevo y más poderoso llamado I-DINE en lugar de la mezcla de etanol que había sido heredada del V-2. Pero la modificación más importante fue la adición de dos etapas de combustible sólido. En una trayectoria de vuelo adecuada las tres etapas podrían llevar la carga del vehículo a una velocidad casi orbital de 7,8 kilómetros por segundo. Al agregar una cuarta etapa podría acelerar una carga útil horizontalmente para alcanzar la órbita. Nuevamente, para minimizar el antecedente militar del vehículo la versión de cuatro etapas pasó a llamarse Juno 1. Y creo que es interesante resaltar que una prueba de un Júpiter C el 20 de septiembre de 1956 incluyó una cuarta etapa inerte que había sido lastrada con arena. Si esta etapa hubiese sido funcional fácilmente se habría puesto en órbita. De no haber sido por el hecho de que el ejército estadounidense tenía prohibido armar esta cuarta etapa para no eclipsar el proyecto Vanguard Estados Unidos habría puesto un satélite en órbita un año antes del lanzamiento de Sputnik. Una vez probada la incapacidad del laboratorio de investigación naval para lanzar el Vanguard se despejó el camino para que el ejército en asociación con el científico James Van Allen y los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de Caltech usaran un cohete Juno 1 para lanzar el satélite. Explorer 1 entró en órbita el 31 de enero de 1958. Saturno 1 En 1956, el equipo de Huntsville ahora conocido como la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército o APMA no podía desarrollar misiles de largo alcance que se habían convertido en el ámbito exclusivo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Como alternativa buscó utilizar cohetes para acceder al espacio. Dado el creciente interés del gobierno de los Estados Unidos en la exploración del espacio y sus demandas de desarrollo acelerado de impulsores se pensó que sería útil un impulsor gigante con un empuje de 6,7 meganewtons. Conocido como el Super Júpiter utilizaría pequeños motores que ya estaban en su ciclo de desarrollo funcionando en paralelo para lograr el empuje requerido. El motor E1 se eligió originalmente para un grupo de 4 porque estaba casi listo para su uso pero luego se decidió agrupar 8 motores del misil Júpiter para acelerar aún más el desarrollo. Este vehículo fue nombrado Juno 5 pero algunos dentro de Huntsville ya comenzaban a llamarlo Saturno. Mientras tanto, el motor del Júpiter se actualizó y modificó para hacerlo más adecuado para una configuración agrupada. Inicialmente se temió que tener tantos motores tan juntos causaría interferencias y sobrecalentamiento pero las pruebas demostraron lo contrario. Para crear rápidamente los depósitos en lugar de diseñar y fabricar nuevos tanques de 6 metros de diámetro los ingenieros adaptaron tanques de los misiles Júpiter y Redstone. Aunque esta disposición produjo un vehículo de aspecto extraño se estableció en los planos como la primera etapa de los Saturno 1 y 1b la última de las cuales se usó hasta 1975 y de hecho se convirtió en el caballo de batalla de lanzamientos de la NASA. NASA En octubre de 1958 el esfuerzo espacial de los Estados Unidos se racionalizó en una sola agencia civil la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio también conocida como NASA. Inmediatamente esta agencia comenzó a pensar en lo que podría hacer más allá de llevar a un hombre al espacio con el programa Mercury. Un comité presidido por Von Braun de la APMA examinó los vehículos disponibles para dar a los Estados Unidos una ventaja sobre la Unión Soviética en capacidad espacial. Su informe incluía 5 categorías de vehículos de lanzamiento la más grande de las cuales agruparía 2 o 4 motores de clase F1 que estaban en desarrollo en ese momento y que prometían 6,7 meganewtons de empuje. El comité creía que estos impulsores masivos podrían permitir construir una gran estación espacial tripulada en menos de 5 años o incluso una base en la Luna en 15 años. Suponiendo que tuvieran presupuesto ilimitado, claro. Hasta 1959 se estudiaron ideas para un propulsor grande incluyendo qué cohete debería servir como etapa superior para el nuevo Juno 5 de 8 motores. Una sugerencia fue montar un misil titán completo en la parte superior. Otro propone una nueva etapa impulsada por hidrógeno, el Centaur. Mientras tanto, el programa APMA fue renombrado Saturno en 1959 y en reconocimiento del hecho de que la APMA era un recurso único de talento en ingeniería fue incluida en la NASA a principios de la nueva década. Además, estaba quedando claro que las funciones de defensa podían cumplirse utilizando misiles existentes como Atlas y Thor. Mientras que el programa Saturno era más útil para una NASA ambiciosa y en rápida expansión. La transferencia del APMA a la NASA fue escrita en piedra con la creación del Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville. El 1 de julio de 1960 Werner von Braun se convirtió en su director. Dado que su tarea principal era desarrollar una capacidad de carga pesada para objetivos espaciales civiles, se convirtió en un lugar de nacimiento del Saturno 5. Cambiando planes A lo largo de 1960 y 1961, la lluvia de diseños y conceptos para vehículos de lanzamiento de cargas pesadas surgió del Centro de Vuelo Espacial Marshall, cuando los ingenieros reaccionaban a las ideas cambiantes sobre lo que Estados Unidos quería hacer en el espacio. Para Saturno, el propulsor de multitánque de aspecto extraño que había comenzado su vida como el Juno 5 era ahora el Saturno 1, pero había mucha especulación sobre lo que formaría sus etapas superiores. Un concepto denominado A utilizaría cohetes existentes para las etapas superiores, pero se consideró demasiado limitante. El concepto B preveía una etapa superior completamente nueva con propulsores convencionales de queroseno y oxígeno líquido. Pero esto también se descartó. Las ambiciones de la NASA exigían más rendimiento y la combustión del hidrógeno parecía la única forma de lograrlo. Y esta fue la opción C. Un motor que quema hidrógeno líquido puede entregar mucha más energía por unidad de masa que cualquier otro propulsor común. Para hacer uso de él, los ingenieros estaban planeando una gama de etapas superiores de Saturno denominadas S2, S3, S4 y S5. S4 y S5 usarían el RL10, un motor relativamente pequeño fabricado por Pratt & Whitney. Pero el S2 y el S3 requerían un nuevo motor de hidrógeno que sería un orden de magnitud más potente, el J2. Con estos bloques de construcción se dispuso una variedad de configuraciones, el C1, C2 y C3. Cada uno de tamaño y capacidad crecientes. Pero había otra opción que haría muy buen uso de los motores F1 y J2. Para empezar, rechazó la etapa S1 con sus ocho motores H1 y la reemplazó con una primera etapa mucho más grande que agrupaba inicialmente cuatro y luego cinco motores F1. Podría colocar 113 toneladas métricas en la órbita baja o enviar 41 toneladas a la Luna. Su designación de papel fue C5. Saturno C5 Con el tiempo, el Centro Espacial Marshall se decidió por tres configuraciones de los vehículos Saturno para seguir adelante. El C1 se utilizaría para vuelos de desarrollo temprano. Un C1 mejorado llamado C1B utilizaría la tercera etapa destinada al C5 y por lo tanto podría ayudar a probar ese componente. Y finalmente estaba el C5. El desafío de la Luna Cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy necesitaba un objetivo para probar el temple de su nación al mundo, la NASA planteó tres posibles misiones. Vuelos circulunares, una estación permanente en órbita baja o poner un humano en la Luna. Los equipos de la NASA estaban pensando muy seriamente en lo que se necesitaría para lograrlo. Plus o tenían en mente una nave espacial llamada Apolo. Luego, tan pronto como se hizo público el desafío del 25 de mayo de 1961 de llevar a un hombre a la Luna y de volverlo sano y salvo a la Tierra antes de la década, los distintos centros de la NASA comenzaron a discutir formas de llevar a cabo la misión. Se discutieron tres escenarios. Opción 1 Fuerza Bruta Diseñamos y construimos el Nova, un Saturno C5 con esteroides de 15 metros de diámetro y lo usamos para lanzar una nave de 86 toneladas capaz de ir a la Luna, aterrizar y volver. Opción 2 Encuentro en órbita Dos Saturno C5 despegan casi simultáneamente. Sus cargas útiles se acoplan en órbita terrestre creando una nave enorme capaz de ir a la Luna, aterrizar y volver. Opción 3 Encuentro en órbita lunar Un único Saturno 5 despega. Una nave relativamente pequeña va a la Luna donde se separa en dos, un orbitador o nave nodriza y un aterrizador. Una vez terminada la misión, el aterrizador desecha la parte inútil que sirvió para aterrizar y va al encuentro de la nave nodriza. Una vez los astronautas a bordo, este módulo se desecha también, volviendo a la Tierra una pequeña cápsula. Se necesitaron casi 18 meses para resolver este problema. En el transcurso de la controversia se abandonó la opción 1. Nova era grande, caro y complicado, se pasaba de tiempo y de presupuesto. A todo esto, la NASA se dio cuenta de que aterrizar una nave grande y difícil de manejar en la Luna en una época en la que ni siquiera se conocía la consistencia del regolito lunar sería un poco tonto y probablemente retrasaría el programa más allá de la fecha límite de Kennedy. Así que la opción 2 del encuentro en órbita terrestre se descartó también. El modo de misión elegido para los vuelos lunares fue la opción 3, el encuentro en órbita lunar. Un método que minimizaba la masa de la nave espacial en cada etapa de vuelo, descartando cada pieza una vez cumplida su función. Lore requirió que un módulo de aterrizaje pequeño se diseñara específicamente para aterrizar en la superficie lunar mientras una nave nodriza esperaba en órbita. Toda la nave con destino a la Luna no tendría que hacer el aterrizaje y solo una parte del módulo de aterrizaje tendría que dejar la Luna al final de una visita. Los ahorros logrados mediante la adopción del Lore fueron enormes, en la medida en que se podría lograr una misión de aterrizaje lunar utilizando un solo Saturno V. La decisión de los ingenieros en julio de 1962 de adoptar este modo y la aceptación por parte de la sede de la NASA cuatro meses después dio el pistoletazo de salida en una carrera para adquirir, probar y volar todo el hardware necesario para lograr un aterrizaje lunar antes del 31 de diciembre de 1969. El vehículo definido Mientras la NASA intentaba averiguar cómo llegar a la Luna siguió adelante definiendo los elementos importantes del Super Booster. Se había vuelto cada vez más claro que, pasase lo que pasase, se utilizaría el C5. En medio de toda esta locura, la NASA cambió el nombre de los nuevos impulsores avanzados para el programa Apolo. Los basados en el diseño de Juno 5 se convirtieron en Saturno 1 y Saturno 1b y el Super Booster C5 se convirtió oficialmente en el Saturno 5. La primera etapa, la S1C sería enorme con 42 metros de altura. La mayor parte de su volumen comprendería un par de tanques cada uno de 10 metros de diámetro apilados uno encima del otro con un anillo entre ellos para dejar espacio a sus mamparos abovedados. Una estructura de empuje rígida transmitiría la fuerza de los 5 motores F1 de alta potencia al revestimiento del vehículo. Aunque quemar keroseno con oxígeno líquido no es la combinación más eficiente de propulsores proporcionaba la mayor potencia bruta para llevar todo el vehículo y su carga útil a la atmósfera superior. La segunda etapa S2 era un cohete criogénico avanzado de 10 metros de ancho para coincidir con el S1C sobre el que se montaba. También se convertiría en un gran dolor de cabeza tanto para la NASA como para su contratista. Para minimizar el peso sus dos tanques estaban estrechamente unidos a través de un domo común que acortaba su longitud a algo menos de 25 metros. Estaría impulsada por 5 motores J2 que quemarían la mezcla de hidrógeno y oxígeno líquidos. La tercera etapa ya se estaba desarrollando para el Saturno 1B y se denominó S4B. Su diámetro era similar al del propulsor del Saturno 1B de 6,6 metros. En su configuración Saturno 5 sus 18 metros de longitud incluían una entretapa cónica que adaptaba su menor diámetro al resto del Saturno 5. Al igual que el S2 un domo común separaba sus dos tanques criogénicos. Los propulsores de hidrógeno líquido y oxígeno líquido se quemaban en un solo motor J2. Su función principal en un Saturno 5 con destino a la Luna sería acelerar su carga útil lejos de la Tierra lo que se conoce como inyección translunar. A trabajar. NASA trabajó con 5 contratistas principales para construir el Saturno 5. 3 ocuparon de una etapa cada uno un cuarto Rocketdyne construyó todos los motores principales e IBM creó la unidad de instrumentos que era esencialmente el cerebro del cohete. La responsabilidad del S1CR cayó en Boeing que obtuvo su contrato el 15 de diciembre de 1961. Estas gigantescas etapas se construirían en las instalaciones de ensamblaje de Michoud en las afueras de Nueva Orleans una planta de fabricación que ya se había utilizado para construir tanto buques de carga como tanques para el ejército. La construcción del S1C comenzó en 1963 y el centro Marshall colaboró estrechamente en la construcción de las primeras unidades con Boeing para probar las técnicas de fabricación bajo la estricta supervisión de la NASA. El primero de ellos fue S1C-T destinado a probar toda la etapa en uno de los gigantescos bancos de prueba en la instalación de pruebas de Mississippi. El contrato S2 pasó a North American Aviation el 11 de septiembre de 1961 una decisión que se volvió controvertida cuando la compañía adquirió también el contrato para la nave espacial Apolo. Hubo preocupaciones sobre si podría hacer frente a la carga de trabajo. El gobierno de Estados Unidos proporcionó una instalación de construcción para las etapas en Seal Beach, California. Los S2 completados se enviaron a través del canal de Panamá a los sitios de prueba y lanzamiento de la costa este de Estados Unidos. Durante los años siguientes las demandas de reducción de peso y las sucesivas catástrofes que ocurrieron en el desarrollo convirtieron al S2 en el peor rompecabezas del programa Apolo. Pero tranquilos que ya hablaremos de ello. El contrato para el S4B una etapa destinada tanto para el Saturno 1B como para Saturno 5 fue para Douglas Aircraft Company en diciembre de 1961. Ya estaba produciendo el S4 para el Saturno 1. Douglas eligió construir las etapas en su propia planta en Huntington, California. Las pruebas se llevaron a cabo en sus instalaciones cerca de Sacramento y las etapas terminadas se entregaban en unos aviones históricos. Pero ya hablaremos de ellos. Probándolo todo. Los contratistas de la NASA se pusieron manos a la obra afrontando la enorme dificultad del proyecto y la agencia envió una directiva que subió aún más el listón. No habría pruebas incrementales para Saturno 5. La prueba incremental es un sistema en que los ingenieros prueban un sistema antes de agregar otro. En su lugar el vehículo se probaría de una vez con las tres etapas funcionales y con una unidad de instrumentos completa que controlaría todo el ensamblaje. Hasta ese momento tanto en la floreciente industria de los cohetes como en la industria aeronáutica tradicional los ingenieros habían seguido un enfoque gradual en el desarrollo de máquinas altamente complejas. Primero te levantas del suelo varios metros luego haces un pequeño vuelo seguido de más análisis lo que eventualmente conduciría al momento donde se podría probar la capacidad completa de la máquina. Con más razón en cohetería especialmente en vehículos de varias etapas. A través de su experiencia en tiempos de guerra los alemanes del centro Marshall sabían lo difícil que era adelantarse a todas las pequeñas cositas que podrían hacer reventar un cohete lleno de piezas que trabajan inevitablemente al límite de lo que los materiales podían soportar. Una sucesión de lanzamientos fallidos conduce a mejoras que finalmente resultan en una etapa confiable. Entonces es el momento apropiado para colocar una nueva etapa. Esta manera de trabajar requería de múltiples etapas dedicadas exclusivamente al testeo. Pero a finales de 1963 George Muller que acababa de aceptar el trabajo de dirigir los vuelos espaciales tripulados de la NASA tenía de un lado la fecha límite de una década y del otro los comienzos de una reducción de presupuesto. Así que había que ponerse las pilas. Muller venía de administrar una parte del programa de la Air Force donde estaban comenzando a utilizar el sistema de pruebas completas para reducir costos y acelerar el desarrollo. Se dio cuenta de que el plan original era probar un elemento cada vez pero los costes de fabricación prueba y transporte eran tan grandes que era más barato probarlo todo de golpe incluso si fallaba. Porque si la primera etapa funcionaba estarían probando al mismo tiempo la segunda y si esta también funcionaba la tercera. Y como ya vimos con el desarrollo del Júpiter C no probar tus cohetes con todas sus etapas te lleva a poner el segundo satélite en órbita. La directiva de Muller causó consternación especialmente entre los ingenieros alemanes de mentalidad conservadora. Todo en el Saturno 5 era nuevo, potente y peligroso. Los dos ejemplos más obvios eran el tamaño y la producción de energía del S1C la novedad del poder del hidrógeno en un propulsor tan grande como el S2 con su agrupación de cinco motores. La lógica de Muller fue impecable. Aunque las pruebas completas parecieran arriesgadas la alternativa estaba condenada al fracaso debido a la limitación de tiempo y costo. Muller argumentó que el concepto completo podría funcionar si las pruebas previas al vuelo de las etapas y sus componentes fueran de un estándar de calidad lo suficientemente alto. Es decir, poner la energía en la verificación y control de calidad de cada fase de la fabricación. Dos vuelos completos exitosos del Saturno 5 serían suficientes para demostrar que el vehículo era bueno y que los astronautas deberían viajar en el tercer despegue. El plan total de Muller resultó ser sólido y fue una de las decisiones más valientes que se tomaron durante el programa Apolo. Es probable que la fecha límite de Kennedy nunca se hubiera cumplido si la NASA no hubiera seguido el ejemplo de Muller. Solo cuatro años después, el AS-501 voló como Apolo 4 en un vuelo inaugural completamente exitoso del Saturno 5. Cada etapa funcionó según lo previsto y una gran ola de confianza se apoderó de una organización que a principios de año había sido destrozada por la tragedia. Pero eso os lo contaré más adelante. El Saturno 5 es una demostración magnífica del ingenio de la humanidad y su capacidad para alcanzar lo inalcanzable. Esta serie describirá todas las etapas del cohete, los motores que lo impulsaron y los instrumentos y computadoras que lo mantuvieron bajo control. Así que, si quieres que te lo cuente, suscríbete y activa la campanita y si quieres ayudarme, apóyame en Patreon o cómprate algo guay en mi tienda. Tienes todos los enlaces en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, levanta la vista al cielo y sea astrofriki. A más ver.